Las faldas de un cuero ecológico Cortita con un color muy llamativo y super favorecedora Tenemos para las menos atrevidas una negra también con un volante más discreto Que la puedes combinar con muchísimas cosas pero sobre todo es eso que a lo mejor no te atreves a llevar un rosa Pues la tenemos loción en negro y el volantito más pequeñito y más discreto que tenemos con él Y luego la típica falda ochentera ebase de cinturón Nos recordará muchas veces cuando eréis jóvenes y esta es ideal para combinarla con unas bailarinas Y una camiseta o incluso con unas plataformas para que os veáis ya totalmente de la época cuando se llevaban todas las minifaldas Estas son las estrellas en corto lo que decimos porque este año la moda es de extremos Es o muy corto o muy largo Aquí os damos la versión en corto y ahora nos metemos en lo que es más novedad Una falda que se llama, esta es de la firma Dolores Promesas Os he hablado en muchos vídeos ya que las rayas arrasan esta primavera y el verano Entonces aquí tenemos una de las estrellas difícil de llevar, ya os digo, pero los diseñadores han apostado por ella Es una falda recta que llamamos tubo, súper ajustada con una pequeña abertura para que podáis andar Pero esta es, ya os digo, muy difícil de llevar para ocasiones, yo la recomiendo para ocasiones especiales Porque esta falda normalmente tienes que llevarla con taconazo para que te haga llevar la prenda más larga Y combinarla con eso, con algo, yo la combinaría con una camisa blanca o a lo mejor con una chaqueta en azul marino Pero es una inversión caprichosa Y ya tenemos de Beatriz Peñalver una falda maravillosa para las bodas de primavera Que casi recuerda, es una mezcla entre peruana, flamenca, como veis es mogollón de capas de tul Y esta es para la que quieres una fiesta y seas la auténtica estrella Yo creo que vas a ganar a la novia incluso Entonces, ya os digo que hablaremos más veces de faldas Pero aquí se ha traído para empezar la primavera un pequeño anticipo de lo que va a venir nuevo Venga, disfrutad con los vídeos y ya nos vemos en los próximos